Acá primero muy satisfecho, muy contento por el resultado. Play-off se gana, después hay tiempo para analizar si jugamos bien, mal o regular y corregir, hay que ganar. Por momentos jugamos bien, entendemos el partido, entendemos el rol individual, entendemos lo colectivo. Y por momentos entramos en baches inexplicables. Mitre tiene chicos jóvenes, pero la primera local allá es dura. La experiencia la tienen, por más que sean jóvenes de edad. Hay muchas cosas para analizar, trabajar, mejorar y ir por todo el juego. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy se le ganó a un rival muy importante, Gabriel también, ¿no? El primero del NOA, el primero del NOA que se plantó y ganó en Tafi Viejo, el primero del NOA que ganó en la cancha de Belgrano. Bueno, como te digo, acá ya no hay fácil, acá hay resultados, ganar. Acá no importa ganar por uno, por veinte. Y lo que sí, tenemos que saber que en Tucumán no podemos cometer estos errores que hemos cometido hoy, los baches. ¿Cómo va a ser el partido en Tucumán, Gabriel, vos que conoces el paño, el clima, la cancha, es un equipo que convoca. ¿Cómo es el tema? Es un equipo que lleva mucha gente, pero es un club social. Digamos, van a ir sus formativas a alentar, muy buen público. Nada raro. Nada que por ahí a lo mejor se llevaron algunas sorpresas en épocas anteriores. Nada de eso. Pero es un equipo que te complica cuando juegas con la formación baja, porque los chicos tienen su talento. El oficio de regañará para bancarse cuarenta minutos. Tenemos que corregir cosas. Tenemos que corregir cosas, sobre todo desde nuestra cabeza. La inteligencia, el rol, es lo que tenemos que aprender a ver el partido. Gracias por ver el partido.